Retomando, tenemos el perfil de volumen de rango fijo ahí abajo, donde podríamos claramente tener un desencadenamiento bajista para poder realizar las siguientes operaciones. Fíjense, acá nosotros tenemos estas perspectivas. Voy a agarrar el pincel y lo voy a marcar. Cuando quiebre este valor, si es que tiene ganas de hacerlo, lo que vamos a ver es este movimiento. ¿Y por qué no les puedo dar una perspectiva exacta? Porque no es posible eso. Las intenciones de los exchanges, de las instituciones, de los gobiernos, que son los actores sociales principales en todos estos movimientos del precio, van cambiando constantemente. Yo no les puedo dar una garantía de que va a ser aquí abajo, o de que va a ser aquí abajo, o de que va a ser aquí abajo. Eso nadie se los puede dar. Tiene que ser una institución que trabaja con una billetera pesada y que realmente, digamos, tiene un poder de decisión en lo que son las acciones diversas en el mercado. No vamos a tener una respuesta definitiva a lo que va a ocurrir, pero puede ser este escenario. Si decide quebrar este con mucha intención y con una estructura de vuelta de intención de quiebre, vamos a ver este movimiento. O en su finalidad, este movimiento. Esto recuérdenlo para el siguiente video que va a ser mañana. Te estás equivocando si pensaste que estas estadísticas que se entregaron en la jornada de hoy, que justamente reflejan la cantidad de personas que reclaman, digamos, su desempleo, son las causantes de lo que estamos viendo en esta gráfica. Bienvenidos, estimados espectadores del canal RH Capital. Mi nombre es Rubén. Como siempre, encantado de estar en una nueva presentación aquí con ustedes, como para poder discutir el precio de Bitcoin. Quiero que se entienda muy bien qué es lo que está pasando ahora mismo. Tengamos en cuenta algo. Esto yo ya lo predije en sesiones anteriores. Y voy a poner la cámara un poquitito en grande porque hay que hablar de esto. Yo esto ya lo he conversado en sesiones anteriores, en jornadas anteriores, en videos anteriores, como le quieran llamar. Yo ya conversé sobre esto. El precio se iba a dirigir hacia estas zonas. Pero ustedes recuerden, como han visto en la introducción, que las zonas que nosotros habíamos analizado eran estas tres zonas de aquí. Ahora vamos a ir hacia el gráfico semanal y diario, que es lo más importante. Pero antes de comenzar con este análisis en el gráfico horario, para ir pasando después a las otras temporalidades, les quiero decir honestamente que esto que estamos viendo aquí es el último peldaño en el que Bitcoin tiene que recuperar. Si no se recupera de esto, honestamente chicos, nos vamos a ir hacia las penumbras máximas. Vamos a ir a buscar el bloque de órdenes a nivel semanal, que ya lo vamos a estar analizando. Y esto va a ser un posible rebote. Aquí es en donde yo dejo mis últimas esperanzas de que Bitcoin mantenga los 50 mil dólares, porque si no, muchachos y muchachas, nos vamos a ir al mismísimo inframundo. Así que estén atentos ahí al canal de Telegram. Por favor, únanse, porque ahí es en donde hago todos los análisis de la mañana. Comparto noticias importantes, data importante, lo que realmente importa para entender hacia dónde se dirige el precio. Quiero que sepan que ya no vamos a tocar más noticias que sean como las generales, porque yo sé que el aporte de valor que está pasando, que ustedes consideran, digamos, necesario para ver mis videos, son los análisis. Así que vamos a mantenerlo en esa estructura. Muchas gracias, por cierto, por ver. Si les gusta, suscríbanse y regálenme un fuerte me gusta para que estemos aquí compartiendo todos los días. Por supuesto, me encanta. Bueno, vamos a ir hacia el análisis de la gráfica de una hora. ¿Qué es lo que estamos viendo ahora mismo? Estamos viendo que yo ya les había comentado en el video anterior, lo que sería la introducción de este mismo video, que teníamos una estructura que podría rebotar aquí, una estructura que podría rebotar aquí, y finalmente una estructura que podría rebotar acá abajo. Ahora, ¿qué pasó? En realidad, fíjense lo que estamos viendo, quebramos lo que sería este mínimo de aquí. Llegamos hacia lo que sería, de vuelta, hacia el order block diario, que si nos vamos hacia la gráfica diaria, nos vamos a dar cuenta que es el principio, o sea, son estas tres velas iniciales en la mitad del recorrido donde se apoyó el precio, vino hasta aquí arriba, aquí testeó algo que se llama fair value gap. El fair value gap es básicamente un hueco de valor razonable, es un término institucional, lo pueden buscar si quieren, no hay ningún problema, donde justamente vino el precio, tomó la liquidez, vino a rebalancear y generó un swing high. Después vamos a llegar hacia este swing high y se van a dar cuenta que importante que es también, si seguimos al alza. Fíjense que aquí de vuelta se genera un quiebre de estructura, aquí abajo, este es el quiebre que nosotros, fíjense que si yo lo marco, fíjense que en gráfico de una hora es este mismo mínimo, tres niveles claves a rebotar. Ok, aquí si yo hago un poquitito de zoom, nos vamos a dar cuenta que al momento de quebrar esto, se va también hacia abajo. ¿Cuál es ese último valor que vino a quebrar entonces? Bueno, este último valor que se vino a quebrar, si yo lo transfiero hacia lo que es la gráfica horaria, perdón, hacia la gráfica diaria, nos vamos a dar cuenta que este valor de mínimos, es justamente una vela que está en la vela de order block diario. O sea, este es el order block que interfiere con el recorrido hacia el bloque de órdenes semanal donde puede llegar a ocurrir un posible rebote. Ahora, ¿cuál es mi perspectiva acá? Voy a ser muy honesto, muy clarito al respecto y ahí ya pasamos hacia la gráfica semanal. Yo no creo que quiera apoyarse ahí para hacer un rebote hacia arriba. ¿Qué es lo que podría llegar a generar que ese último order block, el diario, el que estamos viendo aquí, justamente para que no se confundan con el bloque de órdenes semanal, sea lo que necesita Bitcoin para recuperar hacia arriba, hacia estos valores, hacia los 64.000 dólares. Que ya vamos a ir hacia ese valor que es el swing high que les acabo de comentar. ¿Qué es lo que necesita? Necesita que luego de este quiebre de estructura, aquí se produzca, como ya saben los que ven los videos todos los días, se produzca una absorción de liquidez que encima combinada con el testeo de este order block genere que se vaya hacia arriba. Aquí es en donde nosotros vamos a buscar estructuras de confirmación alcista en gráfica de una hora para terminar de definir. Esto es justamente lo que yo hablaba, particularmente hoy, con uno de mis suscriptores, uno de mis nuevos suscriptores que se unió al canal de Telegram. Me contactó por privado y me dijo, Rubén, me está pasando esto. Aquí les voy a estar mostrando una pequeña screenshot con el permiso de Lucho. Bueno, muchas gracias por haberme mandado mensaje. Esto es lo que yo estaba charlando con él hoy a la mañana. La verdad que me sorprendió porque si les soy honesto, fíjense, y bueno, para cerrar, order block diario justamente con la gráfica diaria, valga la redundancia, buscamos este quiebre de estructura, inyección de liquidez combinada con el order block a nivel diario, sería lo necesario para irnos hacia arriba si encontramos estructuras de reversión al sistema en el gráfico de una hora que todavía no las encontramos. Muy bien, ahora sí, vamos a ir hacia lo que sería la charla que tuve con este suscriptor hoy a la mañana tempranito, tipo 8 y media, 9 de la mañana, ¿ok? De acá de la República Argentina. Creo que él también es de Argentina. Fíjense, nosotros estábamos en esta situación de, estábamos aquí en esta situación, fíjense. No, estamos aquí, en esta situación. Fíjense, habíamos llegado ya a lo que sería las 7, 8, 9 de la mañana. Yo estaba viendo aquí 7, 9 de la mañana. Fíjense, aquí yo no veo que haga una intención de quiebre hacia la baja en este momento. Fíjense, yo no estoy viendo que tenga ganas de irse hacia abajo para hacer de vuelta una reversión. Acá no veo un swing high, o sea, no veo una combinación de tres velas en las que se forme lo que sería el pico que yo les mostré en la gráfica diaria. Lo que buscamos es algo así. Tres velas en las que la del medio, la mecha o el cuerpo de la vela sea más alto. No lo encontramos, básicamente. O sea, no se cumplió nada de lo que yo, digamos, tengo como considerado un valor clave como para yo empezar a ver una reversión. O sea, tranquilamente esto ya era bajista desde un principio. O sea, no genera un quiebre de estructura aquí abajo, o sea, no genera esta pasada hacia abajo. No tenemos este swing high que yo les acabo de graficar aquí arriba para que genere un quiebre de estructura. No es nada limpio, no se mueve con seguridad. Por eso es que justamente podíamos llegar a intuir que en este caso íbamos a ver una baja significativa, que es la que terminamos viendo que encima perfora el último mínimo del order block. Aquí las indicaciones de liquidaciones, las estadísticas de liquidaciones que se las estoy mostrando acá, realmente fueron un maldito desastre. O sea, fue un desastre. Entonces, para resumir un poquitito esto, ¿qué es lo que entonces estamos buscando? Bueno, desde mi perspectiva Bitcoin va a continuar siendo bajista siempre y cuando no nos muestre una señal de reversión hacia el alza. ¿Y a qué me refiero con esto? Probablemente veamos algo de estas características si es que va a tener ganas de irse. ¿Va a volver hacia abajo? ¿Va a quebrar la estructura? ¿Va a volver a tomar liquidez aquí abajo? ¿Se va a ir hacia arriba? ¿Va a hacer un quiebre de estructura en este momento? ¿Va a irse hacia abajo, hacia el 50% de este recorrido para volver a tomar liquidez? Y ahí va a continuar. Esta es la estructura que nosotros estamos buscando para poder ingresar en una operativa, por lo menos desde mi perspectiva. Que por cierto, se van a estar abriendo las plazas, no sé si hoy o mañana, para el canal de alertas, señales de trading y todo lo necesario para que ustedes sean independientes en el mercado. Bajo mi perspectiva. Cada uno va a poder elegir lo que quiera hacer, pero va a tener mi perspectiva de lado como para poder hacer un poco de contraste. ¿Cuál es la única condición? Registrarse con el link de BitGet que tienen ahí en la descripción del video o con el link de CoinEx, con el exchange que ustedes prefieran. La verdad que los dos están excelentes. Y van a poder obtener un bonus de 6200 dólares, bonus de bienvenida para hacer trading directamente. Y también la posibilidad, después de que me manden su UID al canal de... Perdón, a lo que sería el perfil mío personal, me lo mandan ahí, que lo tienen ahí también en la descripción del video, siguiendo los pasos que les voy a estar comentando ahí. Y ahí ya van a estar disponibles para meterse a mi grupo. Yo personalmente les voy a agregar. Así que bueno, para continuar con esto, esto es lo que nosotros estamos buscando particularmente para lo que sería una continuación alcista de Bitcoin. Ahora, en defecto que esto no ocurra, lo que vamos a ver justamente es pocas intenciones de irnos hacia arriba. Lo que va a terminar sucediendo es que Bitcoin va a continuar haciendo su delivery bajista y vamos a llegar hacia el punto donde nosotros vamos a tener básicamente un rebote que tiene que ser sí o sí. Fíjense, aquí abajo tenemos otro nivel mínimo que está previo a lo que es el bloque de órdenes a nivel semanal. O sea, el order block a nivel semanal. Este es el último estadio importante. ¿Qué valores son estos? 57.200 y 57.600 son los dos valores importantes. Si los quebramos hacia abajo y absorbe liquidez y nos muestra una estructura alcista, nos vamos a ir para arriba. En caso de que no, lo que va a terminar pasando es que lo que les había comentado chicos y chicas, nos vamos a ir hacia el inframundo. Siguiente valor, alcanzar 52.500. Así que mucho cuidado con eso y fíjense en la gráfica semanal como para ya finalizar, fíjense que nosotros lo que estamos viendo aquí es claramente lo que yo les había comentado en todas las sesiones anteriores. Tenemos una especie de toma de liquidez, como ya les había dicho, toma la liquidez aquí arriba, va con intenciones completamente bajistas y la última esperanza es este bloque de órdenes. Es la vela contraria al movimiento fuerte. Aquí el precio va a tender a rebalancear. Si no, como ya les dije, 52.200, 52.800, entre esos rangos, nos vamos a ir. Si ya quiere perder ese valor, bueno, 49.000 dólares va a ser el siguiente destino. ¿Por qué les digo esto? Porque claramente, en videos anteriores de vuelta, yo ya había comentado todo esto, lo que estábamos viendo era que si quebraba aquí y quebraba aquí arriba en 70.000, ahí sí recuperamos los máximos históricos y nos íbamos directamente al demonio. Nos íbamos al alza completamente, quizás hasta los 80.000 dólares. No pasó eso. No pasó. Por eso es que les digo que en este caso particular se avala la teoría de que en el mensual e históricamente Bitcoin va a tender hacia la baja. Se va a ir hacia la baja porque tocó máximo histórico, el halving ya pasó. No le crean a nadie con respecto a ese tema de los ciclos de Bitcoin, porque los ciclos de Bitcoin son predecibles, cosa que las instituciones no son, que son los que al final manejan estos movimientos. Que justamente, si tenemos a gente que está invirtiendo como MicroStrategy, el gobierno del Salvador, gobiernos de todas partes del mundo, instituciones financieras gigantescas que sacan ETFs, como por ejemplo BlackRock, imagínense la tasa de ganancia que harían si hacen dropear el precio en conjunto por un acuerdo de consenso, lo que sea que nosotros no sabemos, o en general por un manejo de capital muy grande que podría dropear el precio de Bitcoin hacia la baja, imagínense la cantidad de dinero a la vuelta que se puede hacer. Esto es histórico, por lo menos desde el punto de vista de máximos históricos, valga la redundancia, porque acá, en cada quiebre de Bitcoin hacia arriba, ¿qué es lo que terminó pasando? Se fue inmediatamente hacia abajo a nivel histórico. ¿Va a tener la misma magnitud? No tenemos ni la más remota idea. ¿Va a continuar siendo bajista? Es lo que nos está diciendo. Así que, espero que hayan disfrutado esta entrega, mis estimados, estimadas espectadores y espectadoras del canal. Mi nombre es Rubén, de vuelta para el canal RH Capital. Espero que se encuentren excelente en la jornada de hoy y que tengan una excelente semana. Nos vemos en la review del mercado de mañana. Hasta pronto.